¡Ay, mi amor! ¿Estás dormido? No, solo estoy cansado. Parla dijo que te sentiste mal. ¿Qué es lo que tienes? Debe ser un resfriado nada más. Pero ni siquiera puedes abrir bien los ojos. No tienes fiebre. Eso es bueno. Estoy bien. Como te dije, debe ser solamente un resfriado. Mira, te traje unas vitaminas. Toma una. Te hará bien. No tenías que molestarte. ¿Pero de qué hablas? ¿Acaso no soy tu madre? ¿Es diferente siendo adulto? No hay diferencia para mí. Me preocupas igual a tus treinta que cuando tenías tres años. ¿Sería igual a los cincuenta, mamá? Ya, tómatelas. Desde que eras niño has actuado igual. Te quedabas en tu habitación hasta sentirte mejor. Eras un pequeño muy travieso, pero cuando estabas enfermo te volvías muy maduro. No te gustaba preocuparnos. No se notaba tu presencia. Casi no se notaba que estuvieras enfermo. Pero tu hermana era todo lo contrario. ¿Pues qué era lo que hacía mi hermana? Era una niña muy demandante. Le encantaba llamar la atención. Ya lo dice el adagio. El hombre a los siete años será igual que a los setenta, hijo. Y eso es cierto. Basta con verte. Como un gatito. Recuperándote tranquilo. El tiempo es inexorable, Kerem. Quisieras poder detenerlo. Y que no siguiera avanzando. Y así pasan los años. El hombre es dueño de todo menos del tiempo. Y así al llegar al final de la vida, solamente nos quedan los recuerdos. ¡Qué bueno que podemos recordar! ¡Ay, mi querida madre! Te voy a dejar descansar. Ya hablé demasiado. No, mamá. Nunca hablas demasiado. Siempre conservas esa sonrisa. Por favor, no me hagas caso. Ahora todo me pone sentimental. Las lágrimas me traicionan. Ya me retiro, hijo. Trata de descansar tranquilo. Si necesitas algo, solo avísame. No te encierres como cuando niño. Está bien, mamá. No te encierres como cuando niño. La detras de descansar tranquilo. ¡Ah! Gracias por ver el video.